Estados Unidos supera las 11.000 muertes por el coronavirus. Muy buenos días, comenzamos con nuestra primera edición de Noticias Telemundo, Un Nuevo Día. Durante tres semanas más, por lo menos, se mantendrá la orden a la población de quedarse en casa en el estado de Nueva York, epicentro actual de la pandemia por el coronavirus, mientras el gobernador insta a la población a mantenerse en alerta. Nos enlazamos con María Vargas Pión, quien se encuentra en la ciudad de Nueva York con más. María, ¿cómo ha sido recibida esta nueva orden por parte de la población? Cuéntanos. Buenos días, Nicol. Así es, pues, la población hasta el momento quiere seguir acatando este mandato del gobernador Andro Cuomo, que como tú mencionabas, pues, se ha extendido hasta el 29 de abril. Nosotros en este momento nos encontramos en el centro de convenciones Javi Center, donde aquí han habido, pues, algunos movimientos por parte de la unidad que ayer está comenzando a ver estos pacientes. Mientras tanto, Nueva York continúa en pausa. Bueno, ayer un gobernador local había dicho en su cuenta de Twitter que probablemente los parques de la ciudad iban a ser utilizados como tumbas momentáneas, mientras pues las familiares podían enterar a sus familias. Sin embargo, el gobernador Andro Cuomo lo desmitió y dijo que no, que esto no fuera exclusivamente para pacientes que eran regulares, que no tenían esta enfermedad. Así es que en breve, más adelante, regresaremos con ustedes con más información. Desde la ciudad de Nueva York, María Vargas Pión, Nicol, de regreso contigo al estudio. Y por otra parte, atrapados en un polvorín, se sienten los miles de inmigrantes indocumentados que ICE tiene en sus centros de detención, que temen ser contagiados con COVID-19 en un lugar remoto. Y un recién nacido prematuro falleció en Baton Rouge, Luisiana, mientras su madre, que tiene coronavirus, estaba conectada a un reparte. Todos los conductores que ingresen a Texas desde Luisiana serán puestos en cuarentena. La policía de Anto en California, el gobernador, decidió prestar 500 respiradores artificiales a otros estados. Asegura que el cierre de escuelas para el resto del año escolar ha afectado a numerosas personas de nuestra comunidad que estudiaban inglés como segundo idioma. Cerca de dos. Bueno, ahora pasamos a México, donde el número de casos de coronavirus sobrepasa los 2.400 y las muertes. Y también le informamos que el primer ministro británico permanece hoy en la unidad de cuidados intensivos de un hospital londinense al empeorar su salud por el COVID-19. Por ya, adelante, regresamos con más noticias. Ahora pasamos al mundo del espectáculo. Ericka y Francisco, adelante. Muy buenos días, Filippo. Muy buenos días a usted en casa. Como siempre, un gusto saludarle. Y sí, a nivel local, en nuestro estado vamos a mantener las condiciones secas durante hoy. Así es de que realmente nos vamos a enfocar en las temperaturas que va a ser nuestro mayor factor. No solamente durante hoy, sino inclusive ya durante los próximos días. Al momento, temperaturas promedio de 70 grados. Vamos a ver que ese termómetro continúa en ascenso. Nosotros, ya llegando a esos 87 grados, algunos sectores inclusive estarán llegando casi a los 90. Lo tiene Plan Círico 89, perdón. Proxu alcanzando los 87. ¿Qué sucede? Bueno, que vamos a tener también algo de humedad cuando estas dos se combinan. No están como consecuencia, condiciones mucho más calurosas. Y ese va a ser el caso para el día de hoy, martes. Nosotros, inclusive, sensaciones térmicas ya en esos 95 grados. También alcanzando esas mismas condiciones. Plan Círico y sintiendo los 94 grados. Así es de que definitivamente condiciones calurosas que se quedan con nosotros. Hay que tomar las medidas necesarias. Y, por supuesto, hablando de la lluvia, tal y como ya se lo dije, posibilidades casi nulas. Realmente nada de qué preocuparnos. Esta noche, un poco más fresco. Vamos a ver si los va a ser meten nublados. 68 grados va a ser nuestra temperatura mínima. Y ahí lo tiene durante los próximos días. Permanecemos bajo este mismo patrón. Y los cambios llegan para finalizar la semana. Buenos días. Gracias por seguir con nosotros en Noticias Telemundo. Un nuevo día. Nueva York sigue siendo la zona cero de la pandemia. Y la ciudad que le da nombre al estado reporta la mayor cifra de muertes. Rebeca Smith nos lleva a conocer la historia de Tania y su madre en medio de una ciudad en caos. Y un indescriptible dolor. Lamentable situación. Gracias a Rebeca Smith por su reporte desde Nueva York. Y bueno, ahora pasamos al mundo deportivo con Fred Isandarte. Y nuestro invitado de lujo, Erasmo Provence. Adelante. Estados Unidos supera las 11 mil muertes por el coronavirus. En Nueva York, epicentro de la pandemia del coronavirus, ya ha contagiado en Estados Unidos a más de 365 mil personas. Y los muertos rondan los 11 mil. El director de Nueva York, epicentro de esta pandemia, extendió la orden a la población de quedarse en casa. María Vargas Pión está allí con información. Muy buenos días, María. ¿Hasta cuándo se ha extendido la cuarentena y por qué? Cuéntanos. Nicole, pues el gobernador Alucuomo encendió la cuarentena hasta el 29 de abril. Esto para seguir evitando que el contagio del coronavirus se siga expandiendo en todo el estado de Nueva York. También porque anunció que se encontrarán multas de hasta un mil dólares a quienes no... Y por otra parte, el director de los Centros para el Control de Enfermedades anunció que el distanciamiento social ha sido dos veces una enfermera de Colorado dio positivo al COVID-19 tras 29 días de aislamiento. Y luego de tres semanas, en nombre de 40 años, se convirtió en la víctima fatal más joven del coronavirus en Puerto Rico. De acuerdo a la quiebra, están en todos los Estados Unidos millones de pequeños negocios en tiempos del COVID-19. A muchos presta información, aunque son pocos, ya se han confirmado casos de animales contagiados de coronavirus. Carla Mezola habló con un especialista que le dio consejos para que todos, incluidas las mascotas, estén bien cuidados en casa. Hay que abandonarlos. Y ahora nos vamos a España. Luego de cuatro días de descenso continuado del número de fallecidos con coronavirus, la cifra volvió a subir. Pues, autoridad, más de un nuevo día. Y ahora pasamos con Chiqui para conocer a más héroes en esta batalla contra el coronavirus. Gracias, mi querida. Retomamos la actualidad de Noticias del Mundo. Un nuevo día en medio de la propagación de la pandemia. Perú brinda sus fronteras a Salvador, donde dos hospitales del Seguro Social recibirán solo pacientes con coronavirus. Eso mientras, a partir de hoy, los residentes deberán usar obligatoriamente mascarillas para salir a la calle. Más de 28 mil estudiantes de medicina cubanos visitan a los ciudadanos de la isla para detectar posibles casos de coronavirus. La estrategia vamos con Francisco y atención a todos en casita porque nos trae valiosa información para enfrentar la crisis del coronavirus. Gracias por informarse con nosotros con la orden de mantener la guardia en acto y la extensión del confinamiento por lo menos hasta fin de mes. Así amanecen hoy los habitantes del estado de Nueva York, epicentro actual de la pandemia por el coronavirus en el país y también el mundo. Nos enlazamos con María, quien se encuentra en la Gran Manzana con lo más reciente. María, cuéntanos, ¿cómo se ve la cuarentena al día de hoy en Nueva York? Buenos días, Nicole. Pues la cuarentena mantiene a este estado y a esta ciudad en pausa. Lo que eso significa es que los negocios todavía que no sean especiales no pueden abrir sus puertas tampoco. Trabajadores que no sean requeridos pueden reportarse a sus empleos. Yo, por mi parte, me reporto desde Nueva York hasta aquí en Nueva York y les puedo decir que esta mañana había un tránsito más o menos frutuoso entre Nueva York y Nueva York. Y sin embargo, ya a esta hora ha disminuido un poco. Suponemos que algunos de esos trabajadores que sí son esenciales se dirigían a sus empleos, pero no va a menos para poder detener la propagación de este virus. ¿Cuál es la situación actual con eso? Bueno, solamente en la ciudad de Nueva York hay 10 centros para hacer estas pruebas en diferentes hospitales de la ciudad de Nueva York. También hay 7 que son móviles, o sea, que las personas pueden ir allí con sus vehículos o como se conoce comúnmente drive-thru. Sin embargo, desde hoy, pues todavía continúan en sus casas. María Vargas Pion desde Nueva York, muchas gracias. Y por otra parte, le informamos que la Academia Americana de Pediatría recomienda que los recién nacidos cuyas madres tienen coronavirus deben ser separados de ellas, aunque sea temporalmente. Igualmente, aconsejan que científicos en todo el mundo no solo trabajan para salvar vidas, también lo hacen en la búsqueda de una cura para el COVID-19. Sufiela Chepet nos cuenta. En el laboratorio, las personas que donan su tiempo para poder encontrar una cura para el coronavirus. Y bueno, también traemos una buena noticia a quienes no han tenido ocasión de usar sus vehículos y podrían recibir dinero del seguro. Delante regresamos con más noticias, ahora pasamos con Rachel. Muy buenos días, son casi 132.000 casos de contagio y más de 4.700 muertes. El estado de Nueva York es el epicentro actual de la pandemia por el coronavirus en el país y el mundo. Allí se ha extendido la orden de confinamiento por lo menos hasta fin de mes. Nos enlazamos con María Vargas Pion, quien se encuentra en la ciudad de Nueva York con más. María, ¿cómo se vive la situación allí a esta hora? Muy buenos días, Nicole. Pues como tú adelantabas, este estado continúa bajo pausa. Hasta el 29 de abril se ha extendido esta cuarentena para que los negocios y las personas continúen en sus casas. También el gobernador Andrew Cuomo ha dispuesto que mil dólares de multas se le encontrarán a cualquier persona que no mantenga el distanciamiento social. Nicole, para aliviar un poco los pacientes que están allí en esos hospitales, se ha habilitado este centro de convenciones que está aquí a mi espalda. Originalmente solamente pacientes que no tenían el virus podían ser atendidos aquí, pero ya se ha dispuesto que las más de mil camas que están aquí, pues, están para los pacientes de coronavirus. Así como también el barco naval. Ayer, justamente, el presidente aprobó que aquí se lleven pacientes también de coronavirus. Alrededor de mil camas están allí. Sí, también se informó que un miembro de la tripulación dio positivo al coronavirus, pero las autoridades han dicho que esto no impedirá de que se atiendan pacientes de coronavirus tanto de Nueva York como de Nueva Jersey. Estamos en la ciudad de Nueva York. María Vargas Pion, de regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias por la información. El coronavirus sigue cobrando vidas y a pesar de la dedicación de los médicos y los familiares de algunos de los fallecidos aseguran que no siempre recibieron el mejor cuidado de salud. Este es el caso de Bolívar Arellano, cuyo hermano Carlos falleció anoche en Nueva Jersey a causa del que cuando empezó a él a sentir los síntomas del coronavirus. Usted es fotógrafo retirado que cubrió los atentados, los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. ¿Cómo se compara esa situación que actualmente se vive en Nueva York con ese momento que marcó la ciudad para siempre? Por compartir su historia, espero que toda su familia se encuentre bien en estos momentos difíciles. Y bueno, hasta aquí las noticias por hoy. Recuerde que puede encontrar toda la información más actualizada sobre el coronavirus en noticiastelmundo.com. Los dejo con más de un nuevo día con Chiqui y Erasmo. ¡Gracias! ¡Gracias!